Este es el segundo árbol que se viene al piso en menos de cinco días sobre este sector de la vía del vínculo que conduce a la Ciudad Señora. La semana anterior, un árbol cayó sobre la vía a la altura de Inciva. Afortunadamente no causó daños de gravedad. Pero este lunes, otro árbol no aguantó los vendavales que se están presentando y se vino al piso. Según informaciones, este hecho ocurrió sobre las cinco de la mañana. En esta ocasión, un furgón se vio involucrado en el hecho. Afortunadamente no hubo heridos de consideración, pero sí daños materiales. La comunidad del sector del vínculo tiene la preocupación de que, de continuar las lluvias, otros árboles causen más daños. De paso, hacen un llamado a las entidades para que pongan atención a estas situaciones. Uy, Diego Hurtado Loaiza, CENSA Noticias Buga.